Ya es hora de despedirnos, señor perdida, estaremos con el mar. Ya es hora de despedirnos, y hoy me canté hasta el otro día. Mientras tanto les decimos, hermanos, hasta el otro día. Mientras tanto les decimos, hermanos, hasta el otro día. La paz de Dios con ustedes. Dios mediante, hacemos otro día. La paz de Dios, el mismo gozo, todos juntos en unión. Mientras tanto les decimos, hermanos, hasta el otro día. Mientras tanto les decimos, hermanos, hasta el otro día. Ya es hora de despedirnos, señor perdida, estaremos una vez más. Ya es hora de despedirnos, y hoy nos peleamos, hasta el otro día. Mientras tanto les decimos, hermanos, hasta el otro día. Mientras tanto les decimos, hermanos, hasta el otro día. Mientras tanto les decimos, hermanos, hasta el otro día. La paz de Dios con ustedes. Dios mediante, entremos otro día. Mientras tanto les decimos, hermanos, hasta el otro día. Mientras tanto les decimos, hermanos, hasta el otro día. Mientras tanto les decimos, hermanos, hasta el otro día. Hasta el otro día Hasta el otro día